Mi nena han pasado muchos días después de que hablamos pero yo no imaginaba que sería la última vez que hablaría contigo Pasan los días y los días y te extraño desde tu partida Tú eres el amor de mi vida, quieres al menos tener noticias tuyas Porque quiero imaginarme y despertar con un mensaje tuyo como lo hace todos los días Necesito verte porque yo te extraño demasiado pero me obstino olvidarte y eso lo haré siempre Yo eres la niña favorita de mis ojos, yo te he robado el corazón igual como tú el mío Tú sabes además que te quiero con todo mi amor porque eres una niña muy bonita Yo necesito tus besos y tus acaricias porque si no, no soy nadie en esta vida Yo te quiero con todo mi amor, apreciame con lo que haga falta de tu vida Porque yo quiero tus abrazos, que me ames un montón Y porque yo te voy a amar durante toda la vida Y porque somos aquí dos mejores novios